Toma, Elisa, el puñal y traspasa Este peso te amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido Y clavar en su pecho un puñal Así se oyen los Reinaldos Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Dejaré silencios a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, Elisa, te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Una sola mirada te acuerdes de mí Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música 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 Música